Vamos a ver, meme típico de Bluelu ¿Cómo cojones? Por favor, decirme nombres para este regate, es la polla, es la polla, quiero ver los nombres, quiero ver los nombres ahí en el chat Joder, no, tío, a ver, a ver dónde está, ahí está Otro de Blueluk, es que es buenísimo el de Blueluk El primero es Got, hay que decirlo todo, el primero es Got Vale, a ver, yo perdiendo toda, joder, coño, no me he dejado, a ver, así Yo perdiendo toda dignidad para probar educación física, si ha pasado Literalmente, yo ya mecé en una clase de educación física, fue esta mierda, así no, justo, pero bastante denigrante, hay que admitirlo Bailicitos en gimnasia, es un poco de fe, vale, si el, el álbum de Bad Bunny si fuera bueno En el bandona no venden dona, en el bandona no venden dona, en el bandona no venden dona, en el bandona no venden dona Cuando solo quedo yo vivo y hago la peor jugada de la historia, pero no les da tiempo a desactivar y ganamos Si soy, si soy, un meme que me representa en Valorant, porque soy muy manco, si Me encanta, me encanta, buenísimo, buenísimo Vale, uy, 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 otro de Blueluk, esto se pone chido Yo y los diamantes en bruto cuando suena ¿Ese soy yo? Nombres para ese regate, gente ¡Oh! ¡Pero el último criado que hizo! ¿Qué es esto? Pero el criado con el pecho o con la cabeza ¿Qué cojones, chaval? ¿Qué cojones? No entiendo, ese último me acaba de dejar locura, eh Buenas, joven, tío A ver, profe, ¿por qué se llama medio ambiente? Yo, porque ya hemos destruido la mitad, el profesor Eh, pero es cierto, eh, es cierto, no se puede negar Aquí un 10, un punto extra, sol Lo que se hacía en mi época, un positivo No sé si ahora se sigue diciendo, pero bueno, yo lo digo Vamos a ver ¡Coño! No, no sé Vale, vamos a ver Yo creo que este y uno más Sí, ya lo reaccioné Después, la semana que viene lo subiré No sé qué día por lo subir la semana que viene, fijo No, no, no ¿Por qué lo tuve que decir? ¡No! ¡No! Vamos a matar a la Sky, vamos a matar a la Sky No Y se muere, qué troleada, chaval Soy yo, tío En esta jugada me representó, eh Es que ni más, me representó Vale, vamos a ver Aquí tenemos cuántos vídeos Depende de cuántos vídeos hay aquí Hostia, no son los jugadores Esto no me da tiempo Pero mira, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer Esto por aquí A ver Vamos a poner esto por aquí Esto por aquí Y esto cubriría Todos estos Voy a verme hasta aquí Voy a verme hasta aquí, ya está Vamos a ver esto aquí, la verdad Y listo Vale ¿Alguien me cambia el arma? ¿Para hacer el ente? Yo, 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 yo Te voy a tirar el último Gracias Bueno ¿Una? Tres La risita la acompañaba muy bien en el momento A ver este De Meiko que me cae genial Esta UvTuber Pobre Meiko Las lesiones no permitieron que él Yo, ¿cómo es que aprobaste el curso? Aprobar significa pasar, ¿no? Viejo sabroso Grande, Javi Las lesiones no permitieron que él brillara Pero fue uno de los mejores en América en su momento Él era Matías Fernández WTF No me acordaba de esto No me acordaba de esto Loquísimo ¿Pero cómo? Wow Pero con qué intensidad, eh Hostia Es pro, eh Es pro Es pro, gente Para superar tus miedos Vale Vale, para superar tus miedos debes enfrentar los claustrofóbicos Para superar tus miedos debes enfrentarlos Los claustrofóbicos Nooo ¿Por qué Santa Claus? No tiene ni sentido Qué grande Si está Honores al que ha creado este meme Honores al que ha creado este meme Muy bueno Es como cualquier meme de pansexual Siempre es tan guay Perdón Listo Vamos Vamos a ver si ande Vale Hostia Vamos a ver Vamos a ver Aquí el reloj Tío Vale A ver Voy a bajar el volumen Porque este tiene pinta de que va a estar fuerte La estrategia de Piccolo Veo Tengo que irnos Digo Dejarse Putos memes de Dragon Ball Son mi mierda Sin por tono Por favor no me vi Por favor no me vi Oli No me vi 1 2 I 2 I Puta madre No, eso no. No, no, no. Dios, que griteada, chaval. No. Dios. No, qué mierda de final. No sé, es que me hace gracia porque eso me da algún gol, tío. Es que todos son buenos para mí. Ahora, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a subir aquí por lo menos. Jarvan se olvidó de comprar así que ahora va a ir y nada. Creo que esto le va a salir muy caro. Jajaja. Superversión al padrino, tío. Me gusta, me gusta. Jajaja. Póngale una correa al Blue. Ay, no. Se le reinicia. Ah, bueno. Tenía Smite. Ahora debe trabajar para la familia. Jajaja. Jajaja. Pues sí, eh, pues sí. Jajaja. Trabajaste muy bien para la familia. Jajaja. 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 Genial, genial. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Este fue muy bueno, la verdad. Como meme de LoL, 10 de 10. Trabajaste. Hostia. Mi sueño es ser comentarista. Espérate, a ver. Mi sueño es ser comentarista. Oh Martial. Oh Martial. Oh. 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 Oh Martial, sí. Sí, porfa. Sí Martial. Gol, 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 gol. Gol de Martial. Oh Martial. Jajaja. Oh Martial. Es como el de GOOOOOOOL Me hace mucha gracia esa mierda Muy buena parodia Estoy bien en casa Siento que no Se nota bastante que no Bueno, otra tandada más que vimos Y esto lo dejamos Para otro día